Que rollo con el pollo mi gente Les traigo unas noticias Aquí estamos en el auto Sponsor me Bien pendejo el bate No quiere naa No pero mi gente pues ahora le traemos Una nueva Aplicacion o Como se dice Algo nuevo al canal Aquí esta miren Es un 2000 Camaro V6 3.8 Esta un poco maltratado Que digamos Pero pues no No hay pedo Y pues Osea es un Es un rolling project Y poco a poco vamos a ir arreglándolo El troque pues Quiero que quede bien So por eso lo quiero Compré el carro este Para poder Para que este carro me lleve De la escuela Para atrás Y de la escuela Para el trabajo Y pues el trabajo A la casa Y pues por eso Compré el Camaro Pues F6 Para la casa Me trae De la casa Me entienden Es un vehículo Para que Me lleve Y me traiga Y pues el troque Para que no Para no apurar El troque Compré el carro El troque va a quedar bien Ahí está bien Algo bien Ahorita Pues le voy a enseñar En detallitos Que tiene diferente De que no son del carro Que lo más Son pocas cosas Para comenzar Pues las reines Son de un corvet La gorra Ahorita No puedes todo Algo bien A mi me gusta el carro A mi me gusta el carro Y pues a mi me gusta Y a nadie más Pues que le valga verga Yo soy el que lo va a manejar Pero pues Como le digo Van a ir detallitos Como el otro día Andaba fallando Y el vato Que se lo compre Me dijo que le voy a hacer El tune-up Pero que no le voy a cambiar Las bujías Y el otro día Llegué aquí a Lauro Y le compré la bujía Y en la escuela Se las cambie Y pues Ahorita anda Más o menos Ya pues Le Andan fallando Las Las ¿Cómo se dicen? Los inyectores Los inyectores Eso pues No ocupamos O limpiárselos O cambiárselos Que pues Prefiero cambiárselos Para que ande bien Ya que ande bien El carro O sea El motor La subvención Es cuando le vamos a meter Mano a la pintura Y el interior Esos son mis planes Primero Preocuparme Por el motor La subvención Y luego Preocuparme Por los detallitos Como la pintura El interior Las luces Que es el espejo Que es la llanta Que Y tiene cosas así O sea Llantas Se ocupa La única Que si le cumplía antes Para Otra de eso Pues Será todo So mi gente Aquí Es como se ve El interior Como le digo Los atletos Están Rompidos Lo de atrás También El talero Está un poco Quebrado Aquí Esta madre ¿Me entiendes? Esta madre La pinza Y no la tiene Una verga Pero Prende Al chingazo Vamos a andarlo Un poquito El volante Está más al revés Que la verga Ocupa un alineamiento Esa mano No lo grabé La verga Me llamo una poli Por aquí Digo que me voy a llevar Una policía Acá Aquí A la vida Dale Pito Aquí Mira Aquí Está perfecto A la Vierga Este pinche Humadero Que de cara Vierga Y no le gusta El desmadre El bate Oyeron mi gente Y no me gusta El desmadre Yo no soy Desmadroso Para nada No mi gente Me encanta El punto Desmadre Una mano Para que no Digan La verga Pero aquí No Está muy Muy boludo El pinche Camina La verga Solo Donde se pueda Aquí Miren Está amplio Está Dos Tres Vamos A decir Que es El camino Y ya Se la Diciciaron Aquí Vino Ay Estufo Ya Vamuno A la verga Si no Nos van a agarrar Jeje Vamuno Vamuno A la verga Juga Para el trabajo Porque Pues ahora Tenemos Work Son las Noticias La verga Son como Las 4 40 Y pues Ahorita A las 6 Tenemos que Entrar Tenemos Una hora Y media Como que Dice Pero pues Aquí Le tenemos Que sacar Un video Para que Entra La verga No pues Mi gente El carro Anda bien Como le digo La semana pasada Me he comenzado A fallar Pero pues La arreglamos Un poquito Y pues Como le digo Vamos a ir arreglando Las fallas Que vayan saliendo Poco a poquito Para que nos siga Llevando De la casa Del trabajo De la casa De la escuela Y de la escuela Del trabajo Y del trabajo De la escuela De la verga Me entendieron No pero Ya pues Para dejar El troque Bien Para no apurar El troque Para que el troque Quede al millón Como siempre digo El que anda El 100 No anda bien Tienes que andar El millón Para andar Bien Si no pues Para que andas bien Pero pues Mi gente Pues ahorita Que vamos a hacer No se Vamos a un parro Para el warman A verga De perder A gastar tiempo Ya Que andamos Para Para el 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 Por lo Le calma Algo Bien No 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 Los tacos De ahí En la madrugada En la madrugada Acá a la mañanita Están bien Buen No Lleguen Que ahora Que ahora Cierto Esas También Son noticias Para ustedes Tengo toxina Para que Y si no me creen Miren Que enseño La gorra Que me compro El amor De mi vida Pero Y Seda Nomás Para que sepan A la Verga Algo bien Mi gente Pero Como Mis compañeros De la escuela Mis amigos Les gusta Que le grabe Y que le haga Videos largos Pues Que no mames Vendremos Hablando Pendejadas A la vida Mi gente No crean Que No les quiero Enseñar El troque Pero Pues No se Lo quieren Enseñar No les quiero Enseñar El troque Porque Quiero Esperar Hasta que Este listo Para poder Sacarlo O sea Para que Ustedes Lo miren ¿Me entiendes? O sea Para que sacarle Algo Que no Está terminado Que nomás Está O sea Ponle Que esté A 75% Terminado Pero Pues Para que Sacarle Que no Está Terminado Me entiendes Mejor Se los saco Y se lo Enseño Ya que Está Terminado ¿Me entiendes? Llegaste Primero Me voy a tirar A mí me vale Dix Un poquito De visola Que rico Apropeo Vijo Mi gente Mi gente No sé Que hablar No sé Sacan Plática Bien Mamón El bate Ah Pues si quieren Saber Donde trabajo Pues Ahora trabajo En el Lowe's Me siento Más feliz Ahí No sé Por qué Pero me siento Más feliz Ahí trabajando En el Lowe's Que Donde trabajaba Antes En el Chick-fil-A No para echarle Hey A los que Trabajan O los que Son del Chick-fil-A Pero pues A mí A mi gusto Nunca me gustó O sea No sé por qué Pero no No me gustó O sea No era mi rollo Eso Lo de la comida rápida A mí Acá Me siento más seguro Me siento más Me divierto más Un poco más Porque No sé No sé No puedo hablar La verga No sé La verga No puedo hablar No sé No sé No sé Si será Porque la tienda Está más amplia O me siento Más abierto Con el aire No sé La verga Pero Ya que me siento Más a gusto Más Más compatible Trabajando acá En el Lowe's Es algo bien Es algo Que yes Les confirmo Que claro Que yes Pero pues Gracias a Dios Ya pues Ya tengo trabajo Me están pagando bien Y el otro día Me acaban ofrecido Un trabajo más ¿Cómo le puedo poner? ¿Cómo? Me van a pagar más Pero también va a estar Un poquito Difícil Para trabajar Con Con el Esquello ese Y con Con el Escuela Ahorita le explico El trabajo ese Es aquí En el Lowe's Pero Es diferente Posición O sea Yo ¿Cómo le digo? Entraría a las Siete de la noche Saldría A la una En la mañana Y pues Llegar a la casa A la una A la una y media O a las dos De la mañana Me daría Me bañaría Y me acostaba a dormir Y en la mañana Ahí voy otra vez A las cinco de la mañana Fue como quien dice Ponle tres Cuatro Cinco Ponle que me duermo Hasta las seis Son cuatro horas nomás Dormiría cada día Pero Déjenme explicarle gente Este trabajo Es seguro O sea Es de las siete De las siete de la noche Hasta las Una de la madrugada De domingo A jueves Mi schedule No cambia O sea Cada Cada vez que me van a pagar Me van a pagar lo mismo No va a cambiar nada Porque Es Schedule Que Así se queda O sea Schedule forever Pero pues Si Ustedes que piensen Ahí déjenlo En los comentarios Allá abajo Y comenten pues Que piensan de carro No O sea No que me importe Pero Me gusta leer Los comentarios ¿Me entiendes? Me gusta leer Que piensan Mis Sop Sop No puedo hablar Mis seguidores Lo comenten Ahí abajo Mi gente Un beso en el culo Puro pedo Dijo No sé qué hablar Mi gente Pero pues Todos me dicen Que quieren video Aquí les estoy grabando Video La mierda No estoy meando La verga Vamos al baño Vamos al baño No estoy meando La verga No estoy Gracias.